Amelia Barrera Amelia Barrera, ¿y su merced de dónde es? ¿de acá? Sí ¿Y vino con la mamá con mi papá? Con mi tía ¿Dónde está la tía? ¡Levante la mano la tía! ¡Ay, vea la tía su merced! ¡Mucho lo bueno! ¿Y tiene otro crío ahí cargado? ¡Ay, yo le iba a regalar un televisor! ¿Y qué es lo que más le gusta su merced de bailar? ¿Qué es lo que más le encanta? Que nos divertimos ¿Y qué más? ¿Tiene amigos ahí? Sí Y por ejemplo, para bailar su merced La profesora le dice Coja el celular y baile con el celular ¿Sí? No ¿No usan el celular para bailar? ¿No? No, vean, no lo usan, ¿cierto? Lo dejan allá apagadito, ¿cierto? Sí Eso es lo que está haciendo La unión de dos culturas Eso es lo que hace la danza Eso es lo que hace la administración municipal Así que, fuerte el aplauso para Cumbelele Fuerte el aplauso Para los diferentes artistas Que el día de hoy Nos están acompañando Sí, 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 sí Sonido 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 Hola, sí Sonido Hola, hola, sí, sí Sonido 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 Gracias por ver el video.